Pon un límite absoluto a tu riesgo. Para cada operación, eliges un nivel de knockout, que es el nivel en el que te gustaría cerrar la operación si el mercado se mueve en tu contra. Esto determina el precio de compra del Turbo 24, que será tu máxima pérdida posible. Pagas este precio por adelantado, de modo que siempre decides tu nivel de apalancamiento y controlas tu riesgo. Consigue el apalancamiento y el riesgo que quieres en cualquier momento. Si buscas un nivel de knockout cercano al mercado subyacente que te ofrezca costes competitivos y un apalancamiento alto, siempre podrás encontrarlo. Como los Turbo 24 se emiten cada hora para los principales mercados, los nuevos valores reemplazan rápidamente a los que han sido eliminados por la volatilidad del mercado.